Breves informativas en Radio República. Reincorporarse al movimiento Damas de Blanco, con el cual ya han marchado los pasados domingos, también se estaba reincorporando al movimiento cubano de jóvenes por la democracia y afirma que el régimen cubano, con todas sus tácticas represivas, no ha logrado doblegarla ni cambiar sus ideas a favor de la libertad de Cuba. La opositora agradeció toda la solidaridad internacional que ha recibido de parte de cubanos y no cubanos quienes reclamaron su liberación y quienes se solidarizaron con su familia. Aún está presa Sonia Garro Alfonso, quien fue encarcelada alrededor del mismo tiempo que Nuca Luca Álvarez y quien también es Dama de Blanco. Sonia Garro Alfonso fue atacada junto a su esposo Ramón Muñoz y aún guarda en justa prisión. Acerca de esta represión, Luca Álvarez dice que la solidaridad internacional es muy eficiente para lograr la liberación de los activistas detenidos en Cuba. Desde el reparto El Caribe, en la zona norteña de Guantánamo, el activista de la Alianza Democrática Oriental, Jesús Manuel Peña Ramírez, reporta que el huracán Sandy, que ha entrado por la zona oriental del país como una tormenta categoría 2, ha dejado atrás muchos daños impresionantes. Peña Ramírez informa que en la zona del Caribe hay al menos 52 afectados quienes han tomado refugio en la comunidad conocida como Siete Guachú y que hay confirmación de al menos 19 viviendas que perdieron sus techos. Dentro de las viviendas hay personas enfermas y menores de edad, dijo Peña Ramírez. Según el activista, el gobierno no ha evacuado a los ciudadanos e incluso no le ha proveído alimentaciones. Jesús Manuel afirma que los activistas de la Alianza Democrática Oriental presentes se están solidarizando con los damnificados y seguirán ahí hasta que se dé solución a sus problemas. Por otra parte se han reportado muchísimos daños en otras zonas como Granma, Vanes, Holguín y El Cobre. Hasta aquí son las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.